Y aquí seguimos en Operación Triunfo Playmóvil. Y aquí tenemos a Miki Núñez, el representante de España en Eurovisión, con La Venda. Y aquí tenemos a Miki Núñez, el representante de España en Eurovisión, con La Venda. Y aquí tenemos a Miki Núñez, el representante de España en Eurovisión, con La Venda. Y aquí tenemos a Miki Núñez, el representante de España en Eurovisión, con La Venda.